Hola a todas y a todos. Como ya sabéis, los miércoles por la tarde toca cine, pero debido a las circunstancias que estamos viviendo, esta actividad ya no es posible. Por eso, os traemos una serie de actividades a desarrollar juntos a través de la pantalla. La primera de ellas consiste en responder diferentes acertijos que os voy a ir contando. Así que coged un papel, un boli y anotad vuestras respuestas. Venga, la primera dice camino sin tener patas, a cuestas llevo a mi casa, por donde mi cuerpo pasa queda un hilo de plata. ¿Qué soy? ¿Vale? La segunda dice no lo parezco y soy pez y mi forma refleja una pieza de ajedrez. ¿Qué soy? Anotad vuestra respuesta, ¿vale? Parad el vídeo, si de falta lo pensamos un rato. Venga. Otra. En rincones y entre ramas mis redes voy construyendo, para que moscas y incautas en ellas vayan cayendo. ¿Qué soy? Ahora otra un poco más difícil. Todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos le dan uno cuando el mundo viene. Y finalmente, la última muy breve, atentos. Si dices mi nombre, me rompo. Bueno, seguimos con cinco acertijos más. Vamos a ver el quinto. Aunque tengo cuatro patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima y no la puedo comer. ¿Qué es? El sexto. Todos me buscan para descansar. Si ya te lo he dicho, no lo pienses más. Vamos a por la séptima. En un coche iban dos madres y dos hijas, pero en el coche solo había tres pasajeras. ¿Cómo es posible? La siguiente, venga. Los fabricantes lo crean para otras personas. Los compradores no lo compran para ellos. Y los que la usan no saben que lo hacen. ¿Qué es? Vale, y la última. Este animal, al nacer, camina cuatro patas. Luego camina dos patas y al final de su vida camina tres patas. ¿Qué animal es? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Rincón de Juga. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar a hacer un comecocos con este folio que veis aquí. Estoy seguro que tiene muchos otros nombres, pero donde yo he vivido siempre lo hemos llamado comecocos. Lo que necesitamos es un papel cuadrado. Como este papel es rectangular, le quitaremos esta parte para que nos quede cuadrado. Para quitarle esa parte de manera fácil, doblaremos el folio de esta forma. Así. Y luego esta parte que nos queda aquí, debemos doblarla hacia arriba. Así. De esta forma que veis. Apretamos bien el doblez, pasándole algo por encima, para que quede bien doblado. Y para cortarlo, solo nos hace falta empezar a romper un poquito por donde la marca. Así como veis. Y ahora el estirar se irá rompiendo por la parte que está doblada. Así. Esta parte de aquí nos sobra. Nos quedaremos con el cuadrado. Ya tenemos hecha una diagonal. Ahora nos hace falta marcar la otra diagonal. Para ello, vamos a doblar el folio a la mitad, el papel que nos queda a la mitad, juntando estas dos esquinas, así, y doblando por el medio. De esta manera que veis. Eso es. Apretamos bien también. Vale. Ahora ya tenemos las dos diagonales marcadas. Lo que tenemos que hacer es ir doblando cada una de las esquinas hacia el punto central. Las cuatro. Tampoco hace falta que nos queden los dobleces perfectos. Al final nos quedará bien. de esta forma. de esta forma, las cuatro esquinas hacia adentro. Ahora le damos la vuelta y volvemos a doblar cada una de las esquinas otra vez hacia adentro. de esta forma. 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 Ya lo tenemos casi listo. Ahora, para que coja forma, lo doblaremos a la mitad, así, por esta parte, y también por la otra. Ahora debemos meter los dedos por abajo, por las cuatro partes, así, y ya estaría listo el comecocos. Ahora, para que quede más bonito, vamos a pintar estas partes, estas cuatro, cada una de un color. de esta forma. de esta forma. Ahora que ya tenemos pintados los cuatro colores, tendríamos que escribir una cosa bonita debajo de cada color, por ejemplo, eres muy guapa o guapo, así. Así. Hoy en Papelísimo vamos a aprender a hacer una grulla de papel de origami. Muchas gracias por darle a me gusta y compartir. Si no tienes papel especial para origami, puedes usar una hoja de papel rectangular y cortarla cuadrada. Para tener una hoja de papel cuadrada, dobla el folio de esta manera y recorta lo que sobra. Puedes usar el mango de las tijeras para marcar bien los dobleces. Abre la hoja y vuelve a doblar en la diagonal contraria. Ahora, da la vuelta a la hoja y dobla por la mitad. No olvides marcar todos los dobleces con las tijeras para que salga perfecta. Y vuelve a doblar la hoja por la mitad. Al abrir la hoja debe quedar así. Ahora, lleva las dos esquinas de los lados hacia el centro y hacia abajo. Se plegará de esta manera y lo único que tenemos que hacer para conseguir la primera parte es aplastar la parte de arriba. Mira cuál es la parte de la figura que se puede abrir y dobla de aquí a aquí. Marca con las tijeras y haz lo mismo con el otro lado. Da la vuelta y haz lo mismo dos veces en la parte de atrás para que sea igual por los dos lados. Música 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 Dobla también por aquí hacia los dos lados porque este doblez lo vamos a necesitar más tarde. Música Abre los laterales y tira desde la esquina de abajo de manera que se abra y se pliegue hasta arriba quedando justo en la línea que hemos marcado antes. Música Esta parte parece un poco complicada pero verás que cuando lo estés haciendo el papel se pone solo en su sitio. Música Da la vuelta a la figura y vuelve a hacer lo mismo en la otra parte. Música Música En esta parte en la que hay como dos patas independientes vamos a doblar el papel llevando el borde hasta el centro. Música Haz lo mismo con el otro lado. Música 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 Pasa esta parte un momento hacia el otro lado para poder doblar la esquina hacia arriba. Este extremo será la cola de la cola de la grulla. Música 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 Ahora vuelve a llevar la parte que habíamos doblado otra vez a su sitio. Música Lleva la otra parte de la figura hacia el otro lado durante un momento para subir la otra esquina. Esta parte será el cuello y la cabeza de la grulla Dobla un poco hacia abajo para tener la forma de la cabeza de la grulla Y vuelva a doblar otra vez para poner de nuevo en su sitio Ahora saca un poco la cola hacia afuera y presiona en la parte de abajo para que se quede fija Saca también el cuello de la grulla, aprieta un poco en la parte de abajo y saca la cabeza hacia afuera y presiona para que se quede a la forma Para abrir las alas, tira hacia los lados presionando con los pulgares en la parte de abajo con cuidado de que no se rompa el papel Saca también el cuello de la grulla En las calles de ensueño de las Islas Baleares me detuve a charlar con un viejo pescador que estiraba sus redes a lo largo de la costa Fue él quien me contó esta historia diciendo que había sucedido allí mismo en una de esas islas Hubo un tiempo en que los barcos recorrían el Mediterráneo ida y vuelta desde Cádiz hasta Estambul Se detenían por fuerza en los puertos de las Islas y allí mientras cargaban y descargaban sus mercaderías Se aprovisionaban de todo lo necesario para seguir el viaje Los marineros, mientras tanto, repetían el mismo ritual Recibían su paga, corrían a la taberna para gastarse hasta el último centavo en vino y mujeres Y cuando el dinero se acababa dos o tres días después, volvían al barco, saturados de alcohol y borrachos de sexo O al revés, para dormir hasta que el carguero volviera a hacerse a la mar Me contó el pescador que un día dos marineros cruzaban el viejo puente de madera construido sobre el río camino a la taberna Su barco había entrado en puerto muy temprano en la mañana Y la mayoría de sus compañeros se habían adelantado colgándose literalmente de los camiones de transporte para ser llevados al pueblo De pronto, el más joven de los dos amigos se quedó mirando por encima de la barandilla hacia la costa del río ¿Qué haces? dijo el otro Vamos, ven, ven, mira ¿No es hermosa? El otro, viró hacia abajo y vio a una campesina que lavaba la ropa a orillas del río Pensó que no se refería a ella Jamás usaría la palabra hermosa para describirla Sobre todo, porque dada su edad, su costumbre y su intención Cualquier mujer que aparentara tener más de 25 años era una vieja ¿De quién hablas? le preguntó Esa mujer, hombre, la que lava la ropa, ¿no la ves? Sí, sí, la veo Pero no entiendo qué le ves de hermosa Mira, en la taberna nos esperan decenas de mujeres mucho más jóvenes Muchos más guapas y con toda seguridad con mucho más deseo de complacernos que ella Vamos, vamos, date prisa No, dijo el más joven Tengo que hablar con esa mujer Sigue tú, te veré en la taberna Dicho lo cual, empezó a caminar hacia abajo por el sendero que llevaba al río No tardes demasiado, le gritó el otro, saludándolo desde lejos Y siguió su camino hacia el pueblo El marinero se acercó hasta la orilla y en silencio se sentó en el césped Unos pocos metros detrás de la joven sin animarse a hablarle La muchacha siguió con su trabajo durante más de media hora Y luego se puso de pie, seguramente, para volver a su casa cargando la cesta de la ropa ya limpia Me permite que te ayude, dijo el joven Insinuando el gesto de llevarle la cesta ¿Por qué? dijo ella Porque quiero, dijo él ¿Por qué? repitió ella Porque me gustaría caminar un rato a tu lado, dijo él Tú no eres de aquí Vivimos en un pueblo muy pequeño Aquí, aquí no se supone que una mujer soltera pueda caminar hasta su casa acompañada por un extraño Entonces, déjame llevar la cesta para conocerte y que me conozcas, dijo el joven Por toda respuesta, la muchacha sonrió y empezó a caminar hacia el pueblo ¿Cómo te llamas? se atrevió a preguntar él después de diez minutos de marcha Nácar, dijo ella Nácar, repitió él Eres tan hermosa como tu nombre Tres horas después El muchachito entraba en la taberna y buscaba a su amigo entre el mar de gente y la nube de humo espeso que llenaba el tuburio Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad Vio que su amigo gesticulaba ampulosamente desde un rincón pidiéndole que se acercara Dos hermosas mujeres casi colgaban de su cuello, riendo con él Un poco como consecuencia de sus exagerados y torpes movimientos Y otro poco como consecuencia del alcohol que a esas alturas debía estar alcanzando ya elevadas concentraciones en la sangre de los tres Si tardabas un poco más, te quedabas sin probar el vino, le dijo cuando lo tuvo cerca Escúchame, dijo el joven Necesito tu ayuda Claro hombre, yo pago No, no, no me entiendes Me quiero casar Ah, yo también ¿Tú quieres la morena o la pelirroja? El más joven sacudió a su amigo suavemente Quería conseguir que su mente venciera el vino y pudiera prestarle atención Pretendo casarme con Nácar, la muchacha que vimos hoy desde el puente Necesito tu ayuda Estuviste demasiado tiempo navegando, dijo su amigo Entendiendo que el jovencito hablaba en serio Es muy común entre los novatos como tú Después de pasar dos o tres semanas a bordo, pisan tierra, se enamoran de la primera mujer que ven Yo lo entiendo, y lo he vivido Pero decidir casarse por eso, eso ya es una locura mi amigo Puede ser, pero la vida en sí es una locura El amor es una locura, la felicidad también lo es Yo no quiero que me juzgues amigo mío, solo quiero que me ayudes La tarde caía cuando los dos marineros con uniforme de ceremonias Tocaban a la puerta de la casa donde vivía Nácar El ritual de la isla decía que el pretendiente debía concurrir a casa de la novia con su padrino de bodas Para pedirle al padre la mano de su hija Este pediría una dote, como era la costumbre Y si había acuerdo, se establecería en ese momento la fecha de la boda ¿Estás seguro de lo que haces? Preguntó el padrino Más que de ninguna otra cosa, dijo el pretendiente Finalmente, el dueño de casa apareció El que apadrinaba se adelantó y le dijo parcimoniosamente Mi amigo me ha encomendado que le acompañe para pedirle a su hija en matrimonio Ajá, su amigo es muy afortunado de pretender casarse con una de mis hijas, dijo el hombre Supongo, supongo que venís a por Ana Ella es realmente una joya única Es que nosotros, a pesar de que tiene 18 años Ella, toda una mujer, siguió diciendo el hombre Siempre supimos que sería la primera en dejarnos No solo es bellísima, sino también asendosa, sensual y muy saludable Nunca estuve enferma Como comprenderás, nos costará mucho dejarla ir con su amigo Pero veo que sois buena gente, te la daré por el valor de 20 vacas Pero es que... No, 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 ni una menos, ¿eh? Ella los vale Yo lo entiendo, dijo el amigo del novio Pero no es Ana la novia pretendida Oh, qué agradable sorpresa, dijo el hombre Yo creía que ya no quedaban jóvenes que valoraron la inteligencia Rubí es la más inteligente de las tres Si bien se puede decir que no tiene el cuerpo perfecto de su hermana menor Lo compensa con una mente brillante Una sagaz compañera y una amiga fiel No dudo que será una excelente madre Por ser vosotros, os la puedo dar por 13 vacas Y no lo dudéis Es muy buen precio Se lo agradezco mucho, señor Pero mi amigo pretende pedir en matrimonio a su hija Nácar Aunque trató de disimularlo Un rictus de sorpresa y de incredulidad Pasó por el rostro del jefe de la familia Nácar Balbució Claro, claro, Nácar Sí, Nácar Me parece Me parece El hombre trataba de encontrar una palabra Maravilloso, dijo al fin Solo un hombre inteligente y bondadoso puede ver la belleza oculta de una mujer Ciertamente tiene mucho que aprender Pero también tiene una gran disposición Es una buena oportunidad para conseguir una buena esposa y a buen precio Considerando que es la mayor Te la daré por el valor de 7 vacas Bueno, quizás 6 Pero no menos, ¿eh? Nada menos Ella tiene su valor también Señor Dijo en ese momento el pretendiente interrumpiendo la negociación Permítame que le confirme en persona mi decisión de casarme con su hija Nácar Solo quiero poner una condición con respecto al precio No abuses de tu futuro suegro, querido joven El pequeño tema de su cojera es un asunto sin importancia No se puede conseguir nada por ese precio en esta isla Justamente por eso Dijo el joven Quisiera tomarla como esposa Pero quiero pagar por ella el equivalente de 20 vacas Como pides por la mejor de tus hijas Y no solo 6 ¿Qué dices? Estás loco, dijo su amigo tratando de frenar su estupidez Dijo que te la daría por 6 Además cojea ¿Para qué quieres pagar por ella más de lo que vale? Porque no creo que ella valga menos que su bella y joven hermana Trato hecho 20 vacas Se apresuró a decir el padre Y agregó, quizás temiendo un arrepentimiento Pero que la boda sea lo antes posible Así fue que los amigos se separaron Uno de ellos volvió al barco y a navegar Y el otro se quedó en la isla para casarse Cinco años pasaron antes de que el destino Volviera a traer al marinero al mismo puerto Pero apenas llegó No pudo ir a la taberna a divertirse No podía pensar en otra cosa que en su joven amigo ¿Qué habría sido de él? ¿Se habría casado en efecto? ¿Cuánto habría durado su matrimonio y su amor? ¿Estaría aún en la isla? Preguntando por aquí y por allá Por aquel joven marinero Que alguna vez se había casado con la hija del isleño Consiguió que le dijeran que ahora vivía en una casa muy humilde Que había construido con sus propias manos Muy cerca de la cima de la montaña Subiendo por el camino del oeste Llegaría después de media hora de marcha a la casa de su amigo Así lo hizo Su estado físico le habría permitido llegar antes Pero lo detuvo una extraña procesión Con la que se cruzó Al empezar a subir la cuesta Decenas de hombres y mujeres bajaban al pueblo Llevaban en hombros A una bellísima mujer A la que permanentemente Le tiraban pétalos de flores Le cantaban y la adoraban Ella, mientras tanto Parecía irradiar luz De hecho, solo pasar a su lado Lo hizo sentir mejor Sonriendo a todos La hermosa mujer saludaba Alargando la mano una y otra vez A los que se acercaban a tocarla El marinero Tuvo que resistir la tentación De ir detrás de ellos Y sumarse al extraño ritual Pero finalmente Llegó a la casa que le habían indicado Todo parecía tan cuidado y ordenado Que el marinero pensó por primera vez Que quizás debía pensar en sentar cabeza Golpeó la puerta Y su viejo camarada abrió enseguida Querido amigo, le dijo al verlo Qué sorpresa de verte por aquí ¿Cuándo echaron ancla? Esta mañana He venido apenas a ser desembarcado Para saber de ti ¿Cómo estás? Pues ya me ves Estoy muy bien Y muy feliz ¿Cuánto me alegra? ¿Y tu esposa? Casi tenía miedo de preguntar Ah, qué pena me da Que no esté aquí Hoy es su cumpleaños Y la gente del pueblo La vino a buscar para agasajarla ¿La quieren tanto? La tratan como si fuera una santa Debes haberte cruzado con ellos al subir Ah, sí, claro Pero cómo iba a saber que era ella Ni siquiera sabía Que te volviste a casar ¿Yo? ¿Volverme a casar? ¿Qué dices? Sigo casado con Nácar La joven cuya mano pediste para mí Pero no dices que es la que llevaban en andas hacia el pueblo Esa no podía ser ella ¿Cómo que no podía ser ella? Perdona, amigos míos Yo la conocía, Nácar Era una mujer que aparentaba hace cinco años Mucha más edad que la joven de la procesión Además, esta era bellísima Y tu esposa Bueno, perdona que te lo diga Pero tu esposa No era Bueno No, no era No era como es Pero se ha vuelto Así Como la viste Pero cómo puede ser Preguntó el marinero, intrigado Pues no lo sé Quizás se deba a la dote ¿Sabes? ¿Cómo dices? No entiendo Pues mira Yo pagué por ella una dote de veinte vacas El precio que se pagaba por la más hermosa La más tierna Y la más maravillosa de las mujeres La traté siempre como una mujer de veinte vacas La ayudé a que supiese que eso era Tal vez Digo solo tal vez Eso la empujó a convertirse En la fantástica y hermosa mujer Que hoy es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!